Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 15 de abril del 2015 y os voy a enseñar cómo calcular la cinemática directa de este robot, de este brazo robot que tiene dos grados de libertad y tiene dos eslabones. Lo que vamos a hacer va a ser dibujarlo calculando todas sus transformaciones utilizando matrices de transformación homogénea. Vamos a utilizar FreeCAD y la biblioteca PyOML que hemos estado utilizando en otros videoblogs. Así que vamos a empezar. Lo primero es definir los parámetros que tiene el robot. Así definimos el ángulo de la articulación primera. Vamos a hacerlo por ejemplo que sea de menos 60. El ángulo de la articulación 2, por ejemplo 70, podéis poner los valores que queráis. Esta es la articulación 1 y esta es la articulación 2. Ahora las longitudes de los eslabones. L1, vamos a darle 40. L2 igual 40. Dos eslabones iguales. Y ahora vamos a empezar a calcular vectores. Primero vamos a hacer el vector 1 que va a representar este de aquí, el del eslabón 1. Lo vamos a hacer inicialmente apoyado sobre el eje X y luego le aplicaremos transformaciones para colocarlo en su posición correspondiente. Y lo mismo para el vector 2 que va a ir sobre el eslabón 2. Ya tenemos definidos todos los parámetros y ahora vamos a crear los elementos gráficos que van a ser los sistemas de referencia, tres sistemas de referencia y estos dos vectores. Así que ahora ponemos el primer sistema de referencia, ponemos el segundo que se va a superponer y ponemos el tercero que está superpuesto. Y ahora vamos a dibujar los vectores de los eslabones. Va a ser un vector sólido, V1 y lo vamos a poner en un color amarillo. Ahí tenemos uno y ahora vamos a poner el otro que se va a superponer, que es el del vector 2. Ahora vamos a definir las transformaciones que tenemos que hacer en el robot. Para ello vamos a utilizar matrices de transformación homogénea, que son unas matrices 4x4 y yo ya las tengo definidas aquí en la biblioteca HMATRIX de matrices homogéneas, que está dentro del proyecto FRIKI también. Pues vamos a definir las cuatro transformaciones que vamos a aplicar aquí, que son una rotación, después una traslación, otra rotación y luego otra traslación. Si empezamos, la primera matriz vamos a llamarla la MA. Esta primera transformación es una matriz homogénea, que va a ser una rotación alrededor del eje Y de un ángulo A1, que se corresponde con la articulación A1. Ahora definimos la siguiente, que va a ser una traslación, HMATRIX, TRANSLATION, el vector V1. Ahora, la siguiente va a ser una rotación, pero ahora de la articulación 2, vamos a llamarla MC, y la última es una traslación a lo largo del vector V2, y esta va a ser la matriz D. Pues bien, ahora ya vamos a empezar a aplicar estas transformaciones a nuestros elementos gráficos, y esto lo hacemos de esta forma, ponemos el vector SV1.t, que es su matriz de transformación, le vamos a asignar la matriz MA, y al hacerlo, automáticamente se nos pone aquí, que este vector sería este de aquí, este que lo hemos puesto, pues lo siguiente, ahora nos toca poner este frame, que será una rotación y una traslación. Pues ese que es el frame 1, ponemos F1.t, y le aplicamos primero la rotación, y a continuación la traslación, y eso lo hacemos multiplicando por la matriz MB. Fijaros, esto lo hacemos porque lo estamos refiriendo al sistema móvil, y el sistema móvil va a ser siempre el último frame, así que este frame parte aquí de partida, aplicamos una rotación y luego una traslación, y por ello primero aplicamos aquí, multiplicamos la matriz MA de rotación, y a continuación la matriz MB de traslación. Pues vamos a hacer esto con los dos elementos que nos faltan, el siguiente vector del eslabón, pues su matriz será, pues MA por MB por MC, y ya la última, como podéis imaginar, pues serán todas las matrices, las cuatro transformaciones, MA por MB por MC por MD, y con esto tenemos ya resuelta la cinemática directa, que en este caso era muy sencilla. ¿Qué nos permite esto? Pues que ahora podemos calcular en todo momento, cuáles son las coordenadas de este punto de aquí, que es el origen del sistema de referencia 2, pues podemos calcular sus coordenadas con respecto al origen del mundo, y esto lo hacemos de una forma muy fácil, este punto referido a su sistema es el origen, por tanto lo calculamos así, vamos a llamarlo vector de posición del robot, pues va a ser igual a la matriz de transformación de este vector de aquí, de este sistema de referencia, y lo vamos a multiplicar por el vector origen, que es el 0, 0, 0, y esto nos dará su vector de posición, vamos a visualizarlo, svr es igual a ese vector, vr, y le vamos a dar color naranja, por ejemplo, orange, y aquí lo tenemos, ¿veis? Entonces, cambiando los ángulos y los enlaces, generamos las transformaciones y con ellas obtenemos el punto final, y por supuesto todos los puntos intermedios. Pues ya para terminar vamos a hacer el robot bonito, vamos a ponerle el resto de componentes, que son estos dos eslabones así más bonitos, y luego la base, pues lo hacemos igual, definimos primero sus elementos gráficos, y luego aplicamos las transformaciones, así el primer elemento va a ser el link 1, que es L1 igual a link, que esto es un elemento que está definido en la biblioteca de Payoml, le vamos a dar una longitud igual a link 1, L12, una anchura de 10, en la dirección de las zetas, y una anchura en la dirección de las zetas, de 5, y esto lo vamos a poner transparente, AIS 80, aquí nos sale el eslabón en el origen, luego le aplicamos las transformaciones, y el eslabón 2, lo vamos a poner una anchura un poquito más pequeña, de 3, es el eslabón 2, por tanto la longitud del eslabón 2, y aquí se nos pone superpuesto, y ahora le aplicamos las transformaciones, pues la matriz de transformación del eslabón 1, será igual a MA, que es la de rotación, la misma que la del vector V1, veis que ya aquí se nos coloca, y ahora le metemos la otra transformación, que es la L2, perdonar aquí, a ver, que no se me está poniendo ahora, la L2.t, su matriz de transformación, será igual a MA, por MB, por MC, una rotación, una traslación, y una rotación, y ahí lo tenemos, ya para finalizar, hacemos la base, que la base va a ser una semisfera, que la vamos a trasladar, y la vamos a hacer transparente, la tengo aquí, voy a hacer un copy-paste, para no escribirlo todo, porque es un comando largo, hacemos una base, que es una esfera de radio 14, con el ángulo 1 igual a 0, es decir, va a ser un casquete, y lo trasladamos, y luego lo convertimos en hielo, para que sea transparente, le damos, y aquí nos aparece nuestro robot, que es así, más bonito, pues bien, como esto es muy interesante, y es muy sencillo, os voy a proponer, como ejercicio, que modifiquéis este robot, y que defináis la cinemática, de un robot de 3 grados de libertad, de este robot de aquí, que es exactamente el mismo, con los mismos parámetros, pero le hemos metido un grado más de libertad, de forma que puede rotar, alrededor del eje Z, esto es todo, desde Obijuan Academy, que el software libre, os acompañe.